En nombre del padre y la madre. Te voy a decir la verdad, Martín. Vos estás mejor. Yo entendí perfectamente lo de los embriones porque no soy tonta. Pero tus hijos van a necesitar un padre. ¿Cómo está, flaquito? Se pudrió todo. ¿Qué pasó? No, pasa que Martín está preguntando y está preguntando por demás. Martín no se puede enterar por otra persona. ¿Te puedo ayudar? Estoy acá porque... Contale, Nico. Bueno, la compañía... ¡Estoy embarazada! ¡No! Mi amor, esta noche te quedas sola. Hablé con Jime y voy a cenar con ellas. ¿Con ellos quiénes? Martín y Jimena. ¿Le van a decir la verdad? Hoy, el primero de nosotros. A las diez y media de la noche. Por Telefe. Te escuché decir...